Bueno, Tommy, ¿se les complicó un poquito más de lo que pensaban en el partido de hoy? Sí, creo que no fuimos efectivos, tuvimos muchas chances, recién hablamos, creo que habríamos quebrado 7, 8 veces y no pudimos concretar todas las veces que quegramos. Ellos sí fueron efectivos, así que creo que por la cantidad de penales y nuestra falta de efectividad se terminó complicando un partido. ¿Partido duro para los forwards? Sí, con comercial siempre se planteó un partido duro. También es parte del entrenamiento, que no podemos mover las patas, nos mirábamos entre todos y medio que estábamos un poco cansados, pero sí, siempre duro. Pero bueno, estuvimos dos veces en las 5, en el final del primer tiempo, en el final del segundo y los pudimos sacar de ahí. ¿Cómo está el campeón? Están rotando mucho el plantel, varios juveniles que subieron, hay rotación constante y cada uno que entra siempre rinde. Sí, la verdad que la idea este año es armar un plantel un poco más largo. La rotación está buena para que chicos que subieron y que chicos que subieron en otros años tengan su oportunidad, que lo aprovechen. Armar un pack de fogo un poco más largo también, que por ahí se está dando la mayor rotación. Y nada, es divertido porque están teniendo toda su oportunidad y nada, el que lo aproveche mejor creo que se va a quedar. Hoy hubo un debut, las otras semanas están bien. ¿Cómo ves a los más chicos? A vos muchos te tocó entrenarlos. Sí, hoy debutó Tapita, que lo entrené hace dos años, jugué con el hermano también, eso ya habla un poco de la edad también que va pasando los años, pero no, muy divertido la verdad, como a mí me pasó cuando subí, jugar con chicos que me entrenaron, ahora los chicos que subieron, están jugando conmigo, y entrené la verdad es una emoción muy grande.